La cosecha de alma de los últimos días será incrementada y aumentada si usted decidir, si usted decidir sembrar y cosechar, sembrar la palabra, cosechar un alma. La gente cree que solamente sembrar, automáticamente la gente piensa en finanzas. Siembra de tu tiempo, ve a un hospital, visite a alguien, un hermano, una hermana para que cuando llegue el día de tu trencazo alguien te va a visitar a ti. Amos 9.13 dice aquí viene el día, dice Jehová en que el que ara alcanzará al cegador, o sea está arando, ni todavía sembró ya el cegador el que está cosechando, o sea será rápido. Y el pisador de las uvas es el que lleva al nacimiento, o sea el pisador de las uvas ya está cosechando, el que ni ha sembrado ya está cosechando. Y los montes destilarán mozo y todos los collados se derritirán. Otra traducción dice las montañas de la casa del Señor, ¿cuál casa? La iglesia. El Señor tiene que aumentar, hacer con prontitud, rapidez, aumento de velocidad, su cosecha, trayendo millones de gente y de convertidos a Cristo. Amar la obra de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, Dios es punto y aparte, Dios no es ministerio. Primero Dios, entonces tu familia, entonces el ministerio. Vivir una vida extraordinaria, vivir una vida, piense en esto por favor, piense. Porque cuando usted es más joven, más jovenazo, usted no piensa en esas cosas. Pero cuando usted ya va poniéndonos más viejos así como yo, piensa en eso, ¿qué van a inscribir en la lápida? ¿Qué van a inscribir en la piedra del túmulo tuyo si Jesús no viene el día de mañana? ¿Qué tus hijos y tus nietos van a inscribir de ti? ¿Qué evidencia hay que tú fuiste cristiano y cuáles son los frutos que tú dejaste aquí para la generación que va a venir? Para decir, sí, Él cambió mi vida. Piensa, piensa. ¿Qué evidencias hay en tu vida que usted es cristiano? Yo ya dije a Cátedra y Junior, porque yo de amor de Dios estamos locos para ser abuelos. Ya el pastor me ganó, ya felicidad. Hasta ahí su nietecito. Yo dije a Cátedra y Junior. Bueno, el primer nietecito, nietecita que venga va a ganar mi primera Biblia. La Biblia que mi padre me dio, que su padre le dio a él y él me dio a mí. O sea, mi abuelo. O sea, mi abuelo es el bisabuelo de ustedes, Cátedra y Junior. Va a ser el tatarabuelo de sus hijos. Así que el primer nietecito o nietecita va a ganar mi primera Biblia. Que es un tesoro. Yo la tengo guardada y la sellé y puse plástico y puse tape. Y el segundo nietecito, la segunda nietecito, el segundo nietecito va a llevarme a mi Biblia. Mi Biblia que he viajado con ella y que he predicado en todo el mundo. Así que póngase a trabajar. ¿Qué tú puedes dejar para la generación que vaya atrás de ti, excepto tu ejemplo? Excepto tu testimonio. La gente me escribe, dice, hermano Leon, sus mensajes en YouTube cambiaron mi vida. Estuve a punto de separarme de mi esposa y su mensaje llegó a la hora. Tremendo. Sus hijos, sus libros cambiaron mi vida. El otro día un preso que estaba en Texas se portó mal. Y lo iban a poner en el calabozo, en el solitary confinement. No sé cómo se dice, poner el calabozo, creo. Y cuando pasó en el pasillo, un preso que había recibido esos libros. Le dio el libro, la fe que mueve la mano de Dios. Lo puso entre la regla y le dijo, lee este libro para cambiar tu vida. El chico estuvo tres días allá abajo, leyó el libro y se convirtió. Y después me mandó una carta. Hermano Leon, fue de Dios que yo fuera al calabozo. Allá leí su libro. Salí convertido, salí nuevo. Ya me sacaron de la cárcel. Dios me llamó al ministerio. Ya estoy siendo discipulado para ganar almas. Gracias por ser quien usted es. Eso es lo que nos levanta. Eso es lo que nos hace caminar. Si los años vienen. Si usted está cansado. No interesa. Pero la generación que viene después de ti. ¿Qué evidencia hay para decir? Mi padre, mi abuelo fue un hombre de Dios. Mi padre, mi abuelo fue un hombre de Dios. ¡Vamos! 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 Gracias.